Bien, el tema de los motores sincrónicos es un tema que hay que empezar a darle importancia si bien no es algo que tenga un grado de aplicación como el de los motores asincrónicos está incrementándose últimamente de forma significativa digamos que por excelencia el motor de la industria es el motor asincrónico que vamos a pasar a verlo dentro de poco pero hay algunas excepciones cuál es el gran inconveniente del motor asincrónico que tiene un costo inicial alto y que debido a que tienen una excitación de corriente continua un dispositivo de arranque y bueno el control en fin es más caro, concretamente es más caro mientras que el asincrónico además es más robusto no solo más barato sino que es más fuerte de todo modo en grandes potencias y altas velocidades tiene una serie de ventajas el motor sincrónico frente al asincrónico cuando hablamos de grandes potencias hablamos de procesos muy pesados de mucha potencia o sea hablamos de cientos de kilovatios cuál es la primera ventaja que tiene mejor rendimiento tiene mejor rendimiento debido fundamentalmente a que como el motor el generador recordemos el generador sincrónico el motor sincrónico requiere de una excitación de corriente continua permite regular el consumo o el uso del reactivo de manera que yo puedo trabajar perfectamente con un motor con factor de potencia 1 prácticamente 1 compensado lo que quiere decir eso que toda la potencia que toma la máquina es activa de ese modo tengo un rendimiento mucho mejor mucho más alto que en un motor asincrónico que trabaja con un coseno phi que nunca va a ser 1 mucho que fuera va a ser 0.8, 85 por ahí entonces ahí hay un primer ahorro importante porque no hay que hacer ningún tipo de gasto en compensación del factor de potencia y otra ventaja grande que tienen los motores asincrónicos frente a los asincrónicos por ahí ustedes van a escuchar hablar de motores asincrónicos o motores de inducción es lo mismo la otra ventaja decía era que los motores asincrónicos tienen mayor estabilidad ante una perturbación de la carga son mucho más estables y responden mejor en velocidad que los asincrónicos esas dos ventajas lo hacen significativo en el sentido de que bueno hay ciertos casos en ciertas circunstancias donde la potencia generalmente es alta en que es más rentable o se amortiza más rápido nunca es más barato pero se amortiza rápidamente y a partir de ahí ya tiene ganancia en cuanto a la inversión el uso del motor sincrónico frente al asincrónico en ciertos casos bueno en donde sí es cierto de que el motor sincrónico tiene un uso bastante importante más que el asincrónico en potencias relativamente bajas en potencias bajas hablamos de los kilovatios para abajo del kilovatio para abajo siempre ha tenido mucho uso y fundamentalmente ha crecido en los últimos tiempos el uso debido a el desarrollo de los controladores de velocidad de variadores de frecuencia todo lo que es electrónica de potencia además el cálculo numérico que se ha podido llevar adelante gracias al desarrollo de los grandes microprocesadores en el cálculo computacional también ha mejorado mucho y otra cosa que es muy importante es la nueva tecnología que existe en imanes permanentes se ha empezado a trabajar con lo que se llaman tierras raras que son fundamentalmente aleaciones a partir del neodimio bueno lo cierto es que todo esto ha hecho que con los imanes permanentes y con la electrónica de potencia fundamentalmente ha empezado a desarrollarse motores sincrónicos para uso más doméstico por ejemplo acá lo que estamos viendo en la imagen es un motor sincrónico de imán permanente en vehículos eléctricos entonces si yo consigo recordemos que el motor sincrónico va a girar siempre a una velocidad que tiene que ver con la frecuencia si yo a través de variadores de frecuencia puedo hacer que esa frecuencia varíe bueno regulo la velocidad como quiero y si además en vez de tener que excitar el rotor de una máquina sincrónica pensemos en eso esa máquina tiene un imán permanente entonces no tengo escobillo no tengo conmutador nada y con ese imán permanente ya tengo un dispositivo que con electrónica lo puedo regular en velocidad y muy fácilmente tiene muy buena respuesta muy buena respuesta en velocidad digamos a partir de la variación de la frecuencia y es muy estable por eso se está usando mucho en tracción eléctrica hay una verdadera este lucha digamos mano a mano con los motores de inducción o sea los motores asincrónicos tienen cada uno de ellos sus ventajas y sus inconvenientes ya vamos a ir viendo este gradualmente en qué mejora cuando veamos la parte de asincrónica qué es lo que tiene mejor uno que otro pero lo cierto es que se usa mucho el motor sincrónico en la tracción eléctrica bueno uno de los entonces veamos un poquito en detalle los distintos modelos que existen de motores sincrónicos uno de ellos entonces es el imán permanente este donde tenemos nosotros un campo magnético uniforme que este digamos originado por un demanado polifásico como se muestra en la figura después vamos a ver un demanado trifásico que alimentado con alterna nos va a dar un campo giratorio y bueno si yo me imagino que ese ese campo giratorio somete a un a un imán este a un imán permanente bueno lo va a arrastrar y lo va a llevar a la velocidad de sincronismo o sea recordemos los videos que hemos visto el año pasado donde veíamos que la excitación giratoria trifásica le daba origen a una excitación giratoria de amplitud constante bueno entonces es como que el imán permanente queda pegado en esa excitación giratoria y gira a la velocidad de sincronismo ese es el ejemplo que hemos visto recién del caso de vehículos eléctricos entonces si yo regulo la frecuencia con la que gira esa esa excitación giratoria de amplitud constante voy regulando la velocidad de giro de ese motor ese sería el caso más sencillo bien otra posibilidad es que en vez de un campo magnético uniforme giratorio como que hemos visto antes es que lo que yo pretenda sea que haya un devanado que me dé origen a un campo magnético que yo pueda conmutarlo en forma arbitraria entonces ya lo voy a tener excitando ahí fíjense que en la figura es como si fuese un devanado trifásico pero no lo voy a excitar en forma con una excitación trifásica sino que voy a ir alternando las excitaciones de cada dos fases de manera de que el imán permanente que tiene una distribución también especial fíjense que prácticamente son 180 grados cada una de las de las piezas del imán magnético del imán permanente entonces cuando ha hecho un determinado giro se permuta la excitación de la fase de tal modo que hay un detector de la posición que tiene el imán o sea cuál es la posición del imán o sea del rotor en definitiva y a partir de eso se va seleccionando cuáles son las fases que se tienen que ir excitando de tal modo que yo consiga de ese modo también consigo una variación de la velocidad la controlo regulo cómo varía y los pasos que voy consiguiendo a partir de eso del giro no va a ser un giro continuo como el que hemos tenido antes sino que va a ser pasos discretos de todo modo hay un detector de posición que a partir del efecto hall que también lo vamos a ver en otros momentos cuando veamos la parte de motores de control de velocidad de los variadores de motores asincrónicos pero bueno lo cierto entonces que a partir de esos detectores se va viendo cuáles son las excitaciones de las bobinas del estator que cuáles son las bobinas del estator que tienen que ser excitadas esa sería más o menos la síntesis de este tipo de motores o sea ya no es un desvanado un desvanado polifásico como era antes bueno los motores paso a paso los motores sincrónicos son muy importantes desde el punto de vista de las aplicaciones tienen mucha aplicación se usa mucho pero son potencias chicas de posicionamiento fundamentalmente o sea tienen muchas ventajas en cuanto a la precisión y la repetitividad es decir pueden ir y volver rápidamente tipo en robótica se usan en instrumental médico se usan en impresora en movimiento de los discos duros de las de las pcs etcétera lo cierto entonces que este se dividen en función de que tengan imán permanente en el rotor tengan un imán permanente o tengan o no no tengan digamos básicamente es eso entonces los que tienen imán permanente sería los que están mostrados ahí en la figura este son los que se llaman o sea son sin escobillas motores paso a paso sin escobillas o brushless fíjense que ahí tenemos básicamente los polos que tiene el rotor son imanes permanentes y el número de polos del rotor y el número de polos del estator no coinciden para eso es que justamente se van arbitrariamente excitando los devanados del estator por ejemplo en la figura el 1 se estaría excitando y está alineado con el 1 un par de polos correspondiente al rotor pero inmediatamente después se excita el 2 y con eso en la posición del medio de la figura del medio vemos que ha girado 30 grados exactamente a partir de la cantidad de polos que tiene el rotor y así sucesivamente después se excita el 3 y se va a girar otros 30 entonces se puede jugar con las que bobinas del del estator se excitan y ese motor va a tener posicionamientos distintos y bueno y la otra posibilidad de los motores paso a paso son los que se conocen como los motores de fluctuancia variable estos motores son exactamente básicamente el mismo principio que el otro nada más que no hay un imán en el rotor lo que sí hay es un rotor que no tiene simetría circular o sea tiene polos y en el estator también hay polos obviamente que no son la misma cantidad lo mismo que antes de tal modo que cuando se va arbitrariamente este excitando los polos del del estator se va consiguiendo momentos de alineamiento en distintas posiciones para el rotor cuanto mayor cantidad de polos haya en el en el estator obviamente mayor va a ser la precisión de la posición final que se consigue eso tiene que ver con la necesidad bueno ustedes se pueden imaginar un montón de aplicaciones en donde tenemos que poner algún dispositivo exactamente donde termina la posición esto obviamente repito se trata de este motores de baja potencia pero el hecho de que se haya ganado tanto con la posibilidad de manejar los controladores de las excitaciones del estator controlando frecuencia y controlando el tipo de excitación que se solicita y el abrimiento de los imanes permanente está haciendo que esto cada vez se use más entonces es interesante tener presente que estas aplicaciones están ganando espacio últimamente que se han ganado que se han ganado